Francisco, ¿a dónde van los maestros en este momento? ¿No nos van a dejar pasar? Bueno, venimos marchando sobre reforma, y más bien a quien no nos dejan pasar es a nosotros, porque queremos ir al Zócalo, pero aquí el señor Mancera ya puso a sus policías, no podemos pasar, bien podíamos pasar al Zócalo y ahí reunirnos y ya, pero resulta que no podemos pasar. Han hecho ustedes hoy diferentes paros, manifestaciones, presencia esporádica intermitente en más de 40 puntos de la Ciudad de México, ustedes están evidentemente apoyando la lucha de los maestros de la Sección 22 de Oaxaca, ¿está cundiendo la ira contra los maestros? ¿Está cundiendo como el pánico, Francisco? Bueno, mira, primero te comento que en realidad no es una marcha en apoyo a los maestros de la Sección 22, más bien es una lucha de todos los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del País, y estamos pidiendo evidentemente que se vuelva a reinstalar la mesa de negociación en gobernación, y que ahí haya planteamientos serios que podamos considerar para que se resuelva la situación, la problemática que ahora vivimos. Y bueno, pues tú lo has mencionado, aquí en la capital del país, en realidad fueron alrededor de 70 puntos donde tuvimos actos de volanteo, actos de mítines, información a los taxistas, en general, digamos, realizamos estos actos, dando a conocer que los maestros de la Ciudad de México, de la Sección 9, nos sumamos a esta lucha de manera categórica, contundente, en un paro de labores indefinido. Más que un reto a Osorio Ochoa, un desafío, más bien lo que estamos mostrando es nuestra inconformidad. Estamos pidiendo que el punto central de la mesa con gobernación sea la revisión de la reforma educativa. Ese es el planteamiento. Digo, nosotros no nos vamos a guiar porque si nos enfrentamos, si nos llaman, no, no, no. El asunto es claro, concreto. Queremos nosotros que esta reforma educativa se elimine. Francisco, aquellos que, ajenos al conflicto, que no podemos estar ajenos al conflicto, bueno, aquellos que los vomitan a ustedes porque los ven como instigadores, radicales. ¿Qué les mandas decir? Porque ustedes están provocando la ira también de la sociedad y que los mira a ustedes como el mismísimo demonio. Bueno, primero, decirles que no fue nuestra intención llegar ni provocar este tipo de conflictos. Pero te tengo que explicar que, bueno, te tengo que explicar que desde hace meses, de junio para ser más exacto, de 2015, hemos buscado mesas de trabajo, mesas de negociación, hemos metido oficios en gobernación, en los pinos, en la Cámara de Diputados, en la FED, y nadie nos hace caso. Ese es el problema. Antes del 15 de mayo de 2016, agotamos todas las posibilidades para que fuéramos escuchados sin este tipo de actividades. Pero mira, la respuesta fue, ni los veo, ni los oigo. Y bueno, tuvimos que recurrir a este tipo de movilizaciones porque no nos quedó otra. Pero también te tengo que comentar que, si bien hay gente que no están de acuerdo con nosotros, sobre todo porque no conocen nuestras razones, también he de comentar que hoy, hoy aquí en la Ciudad de México, miles de papás se adhirieron a nosotros en el inicio del paro indefinido de labores. Es decir, están con nosotros porque les explicamos, y porque además hemos trabajado bastante duro. Ellos saben que hay trabajo. Entonces, digo que también tenemos a muchísimos sectores de nuestra parte. ¿Hay posibilidades de volver a sentarse a la mesa de diálogo en gobernación? Sí, sí hay posibilidades. De hecho, las estamos buscando de la Comisión Nacional de Mediación, y estamos seguros que muy pronto, muy pronto, vamos a tener una nueva reunión. ¿Tan pronto como el lunes a las seis de la tarde? No, no lo creo. Será mucho más pronto.